Bueno, bueno pues mi gente, aquí seguimos pues, aquí pues con Doña Rosa, Don Francisco, Ronald y Pepo pues, vamos a ir a ver allá, más allá va Don Ronald. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer. ¿Dónde hay lagartos aquí usted? No he oído que hay ahorita. Yo por allá he visto que hay una manada de lagartos. Sí. Ahí por, que hay un vivero por ahí. Ahí por el cocalino. Bueno pues mi gente, así es como andamos aquí nuevamente en lo que es este, el mango ahora. Así es, andamos en lo que es el caserío del mango, andamos conociendo lo que son los alrededores de la casa de Doña Rosa. Pues como le decimos a Doña Rosa, pues que confíe en Dios que ella, antes de que empiece la lluvia, ella va a levantar su casa, ¿verdad? Aproximadamente como cuánto tiempo se va a tirar, ni a Rosalga, pero enfrente ni a Rosalga. Dijen que ya van a comenzar el domingo, comienza él. ¿El domingo? Un mes digamos, no, ocho días, ocho días, para el que quiere todo, ligerito, la casa, todo. Un mes, dieron como una gran casa, una casa de bloco. No, pues sí, como al extender el cuarto que le están haciendo es que un año se van a tirar a hacerlo. Pues sí, porque no trabajan todos los días, de día, de, eso lo absorbe, hombre, sí. No, pues eso sí es, ellos han hecho el contrato así, pues ellos saben lo que están haciendo, ¿verdad? Sí, pues bueno, pues... No, cuatro hiladas les faltan ya. Andamos algo, andamos algo sequía, que les parece que vamos a tomar agua allá abajo. Ah, ¿tienen pozos por ahí, va? ¿Hay agua? Sí. Oh, bueno. La vez en la villa. Sí, la vez pasada en mi apartado, bueno, no se acuerdan, porque está pescado, mire gente. Ah, bien, la gas, está llena. Sí. No, y lo más curioso, mire, lo más curioso, que hasta un elefante andaba ahí. No, y hasta el tiburón que se... Ronald, hasta el tiburón megalodón andaba ahí. El problema es que tenemos el sol aquí. Vamos. Los miramos bien guapos ahí, va? No, está muy feo. No te veron ni un filtro, le es guapo, ron. Ah, está bueno, mi belleza decía, que no se acuerda que como decía, yo soy guapo, decía. Somos guapos como los sapos. Ah, vaya, bueno. Guapo como los sapos. Ah, está bueno, así eso. No, hombre, este... Eh, eh... Pepo, ¿ya viste? Tal vez lo que le gusta. Lo raro aquí... Sí, no hay. No, hombre. Ahí está lavando. Ay, ay, pero un palo. Pero ya hay gente. Ahorita está lavando. No, lo raro hay aquí que le dicen al caserío el mango y el mango está ahí, no se miran así. Bueno. Y no, ahí están los palos. Hasta ahí que estoy viendo el palo y ya está ahí, pero por el camino no hay esto para los demás. ¿Sí o no? Es que nadie viene por los árboles, es un ron, el puño, chica. O no, cica. Pero por qué le... Mi pregunta es por qué el nombre el mango... Bien amangado va. Yo supuestamente... Pienso que se llama el caserío del mango. Yo no sé si es que te va a enfocar. ¿Por qué? Baja, don pumpo, chico. Bueno, yo pienso que le llaman el caserío del mango porque aquí es una hacienda. ¿Verdad? y entonces aquí es la hacienda hacienda el mango el mango ya de por qué le pusieron el cacería el mango es porque hay hasta un palo de mango yo no sé si lo alcanzas a abarcar de ahí con la cámara aquí tenemos otros palos de mango al costado de ahí donde están los pozos hay muchos muchos factores porque le pueden poner porque se llama el mango el mango verdad bueno entonces bajemos por allá y allá le ponemos pausa del vídeo y tomamos agua pues está bien entonces es bueno de mango ah o sea que usted está conociendo ahorita por acá y cuidado con los ruedas cuidado con los ruedas ponete la avena te va a morder ay espérenme pues ay don francisco espérense don francisco ay que me vieron que te come el perro que te come ay está bueno don francisco usted no me está jule 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 cual jule a este lo bateo mira porque se acercó a quien shhh vaya vaya campeón a ver como te llamas no hombre este no lo mato shhh vaya vaya shhh vaya cállese garritas y ni han llegado ustedes y andan peleando los mangos se mira bien malo bueno ya llegamos a lo que es el pozo yo no sé si ustedes van a tomar agua o no van a tomar aquí esto es de todo esto es público este entonces en este podemos tomar o sea que aquí tienen dueño entonces destapémoslo entonces y bebemos agua para tomar porque mire aquí está el agua mire qué calidad de agua 100% clarita mire quiero ver si a no sin necesidad mire qué bonita mire esta llave rata fuera a caer de un sol está guapísimo pero que agua más clarita aquí nace va va alexander pero esta agua esta guanilla rosa con esta agua la pueden beber o solo para lavar o solo para bañarse como está la cosa para lavar y para tomar después si entonces esto es esto es esto es esto es esto es lo que dice don Alexander se saca agua se saca agua y lavan los mango ¿Dónde están los mangos Don Pepo? Muy bien ¿En serio? ¿Están buenos? Me llega entonces Don Pepo Me llega que esté disfrutando de ese manguito Quiero ver, miren aquí la cara Está riquísimo Está riquísimo Está bueno, miren como come mango ¿Quién te he volado de la mano? ¿Está para el mango? Sí, está para el mango ¿Cómo come el mango? ¿Cómo le vuelas al mango? Ahí póngase la par con Pepo Se agarra el mango Se come el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Eso, ahí estamos Ajá, don Alexander No, sí, ya vi que hay palas Son de mango Tenga don Frank Ayúdenlos Bueno, pues aquí como pueden ver ustedes Aquí va Ronald Dice que va a acabar a secar ese pozo Va a decir Sí, yo creo que sí le cabe ese montón de agua Porque es un poco Bueno, y que no va a ir a compartir agua con toda la gente Bueno, pues así como pueden ver Aquí los anda acompañando Doña Rosa Porque ella es de aquí del caserío Nosotros también tenemos conocimiento en esto acaba Pero no es como andar con una persona conocida Para que caminar más con confianza Y que la gente no desconfíe de nuestras personas Bueno, nosotros pues no andamos haciendo nada malo Ni nada que se compare Pero dice la Doña Rosa Que aquí está agua Dice que es buena ¿Usted, Doña Rosa, aquí viene traigo para tomar? Sí 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 Es buena agua, va Sí, es buena porque nace La del chorro trae cloro y todo eso Ah, sí, sí, sí Es mejor esta porque ¿Usted puede beber? Aquella trae mucho cloro Sí ¿Dónde ha sido? Ajá ¿Y qué pasó? Y va a decir que has comido los 30 mangos que tenían a mano Ah No Esta agua es buena Esta agua es buena Miren cómo tiene las manos de llena de mango Dice que no ha comido 30 mangos tenía ahí para bailar Y los 30 se comió ya I don't know ¿Y ustedes cómo se encuentran? ¿Qué sabor tiene el mango? Alexander ¿Cómo? Muerte al mango Quiero ver cómo come mango Ah, con la boca Miren a Pepo Pepo, levante la cara y dijo Mire cómo se ve comiendo su manguito Miren ¿Qué sabor tiene ese mango, Pepo? A puro chéle A puro chéle Yo sé que es puro mango Yo sé que es puro mango No, ve que aquel es negro, este es blanco Ah, ese es blanco Sí, aquel es negro Y la chéreo, deja Más y la chéreo Más y la chéreo Ajá, pues sí, entonces Aquí es donde usted viene a traer agua o no es niña rosa Oiga, donde me bebo Ay, ay Niña rosa bien callada, no habla, va apartada por allá Bueno, niña rosa, ¿cómo es la cosa? O sea, usted así es de callada O como, bueno Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad O tiene la oportunidad de andar en un canal Pero yo la veo muy callada Para que usted ande en un canal Así soy Tiene que, mire Es que usted, dígale Dígale que les den sopita de perico Es que la sopa de perico Hace hablar bastante la persona Miren, nosotros por eso somos así Porque nosotros diariamente tomamos sopa de perico ¿Verdad, Pepo? Ay, yo soy Pepo, estaba atrasado Sí, nosotros sopa de lora tomamos todos los días Sopa de lora Sopa de lora Muy fresquito O sea, bien fresquito No, bien fresco Gaciosa, ¿eh? Vale, vayunco Hey, don Francisco Bien fresquito se siente aquí, va usted Sí, es que como Ahí ponen hielo Alrededor ponen hielo Pero se siente fresco Bueno, la niña rosa me ha dicho Yo no tengo culpa Si estoy mintiendo Se pasa usted, don Francisco Pero está bueno ¿Qué hielo pone? Hielo han puesto aquí Pero se siente heladito Bueno, pues entonces Dándole las gracias ahí a nuestro amigo Gracias ahí nuevamente a nuestro amigo ¿Cómo se llamaba, don Francisco? Don Román Don Román Ah, ok, don Román, pues Bueno, se siente como que quiere llover, va Sí, hace Quiere llover, quiere llover Gracias, ¿a quién está, don Francisco? Al amigo suscriptor Román Román, pues Gracias a Iván y a Rosa Sí, gracias Yo soy agradecida Y que Dios nos bendiga a él ¿Verdad? Por lo que me ha mandado la ayudita Ok, bueno pues muchachos Entonces nosotros Los despedimos Y los veremos Muchachos Bueno pues Saludos, peticiones para todos Que el señor me lo bendiga Que el señor me lo bendiga Ya lo bendiga y lo guarde amigos Ya lo bendiga y lo guarde ¡Están listos!